Bueno, con mi mamá lo convencimos a Sergio para que retire la denuncia contra tu papi. ¿En serio? ¿En serio, Javi? ¿Viste que tenías que confiar en mí y no en Pablo? Sí. ¿Me perdí algo yo? Lo que pasa es que con Pilar te quisimos presentar a Marilí para que te olvides de Maritza, Pablo. Estás todo el día pensando en ella, como un tarado. Yo estaba con Consuelo. ¿Cuál es el problema? Mientras Pilar no se entere, podés salir con las dos. Están buenas. No, no, como cualquiera que me va a olvidar la primera semana. Bueno. Me acusó de llenarle la cabeza a mi viejo para que haga esa biografía de porquería contra Xenia Rey. Justo cuando yo la estaba ayudando, ¿entendés? No me banco y piensa así. Bueno, Pablo, Samina está loca, ¿qué esperás? Y a vos tampoco te entiendo. ¿Y para qué negociás con tu viejo si lo conocés? Siempre te hace lo mismo. Soy un panzoquista, no sé, no sé por qué. Igual con Maritza ahora está todo mal, pero se va del colegio y yo me muero, me muero. Bueno, pero no te entiendo, ¿qué vas a hacer? Mi viejo no se bancaba esta supuesta relación con Maritza. Pero ahora que se cortó, bueno, no va a perseguir más. ¿Vos estás seguro? ¿La banda qué? ¿Ahora estás en el horno? ¿Qué vas a hacer? Bueno, no, los voy a reunir ahora porque les estuve pensando y les va a ser la solución. Bueno. ¿Qué quiere decir que ya no tenemos que decir que somos novios? No. Ah, qué bueno. Un momento, yo hay algo que no entiendo. ¿Ya no tienes cuartada entonces delante de Sergio para estar con nosotros? Bueno, ese es el punto, no voy a estar más con ustedes, con la banda. ¿Cómo? 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 No, es por un tiempo, es por un tiempo. Para que mi viejo no sospeche. Pero, Pablo, no podemos cancelarlo del teatro. Los sponsors ya pagaron, la publicidad está en la calle, la gente compró todas las entradas, Pablo... No, bueno, no, bueno, nada. Pablo, te comprometiste, dijiste que te ibas a jugar. No te podés abrir así ahora. Y que las cosas cambiaron. Esto no es un jardín de infantes, esto es algo serio. A ver, chicos, no entienden que Pablo se cree el centro del universo y ojo con hacer enojar a su papito por encima. Pero vos no entendés. ¿No te das cuenta que es lobo para que no te echen? ¿Eh? Mi viejo se piensa que vos me llevás por un mal camino, por el camino de la música, por eso te quiere echar. ¿No te piensás que le importa de quién sos hija? ¿O sea que todo esto lo haces por ella? Y sí, claro. Yo sé que me comprometí con la banda, pero fue antes, no sabía que iba a pasar todo esto. Bueno, no te preocupes igual. No me va a echar tu papá porque yo me estoy portando bien, no estoy haciendo nada. No, no lo conocés. Bueno, no le tengo miedo, Pablo, así que si es por mí no te vayas a ir a la banda. Pero ¿cuándo vas a entender que mi viejo se le mete algo en la cabeza y lo consigue? Si quiere, te echa, es fácil para él. Ahora, hagamos una cosa. Pablo, hacemos estos shows, ya estamos comprometidos, hay que hacerlos. Y después sí, paramos. ¿Ok? No hacemos discos, no hacemos giras, no hacemos nada. ¿Harían eso por mí en serio? Sí, no sé, sí. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, 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 sí. Gracias. Pablo, tengo que preguntarte algo. ¿Qué me vas a preguntar? ¿Cómo hice para convencer a mi viejo de que haga esa biografía contra su narra? Bueno, bueno, me equivoqué. Perdóname. Lo que pasa, a veces las disculpas no alcanzan. Bueno, no me perdones si no querés. Yo quería saber... ...por qué te jugaste para salvarme. Lo hice para salvarte a vos y también para salvar a tu viejo. No sé si te enteraste que levantaron la denuncia contra él. Bueno, eso fue gracias a Javier. ¿Gracias a Javier? Bueno, está bien, gracias a Javier. Bueno, pará, pero no me contestaste lo que te pregunté. ¿Por qué crees que me quedé en el colegio? No te lo voy a contestar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no estás preparada para escucharlo. Dale, pues lo de verdad, contestame. En serio, te conozco y sé que no estás preparada para escucharlo. ¿Pero qué te pensás por ahí? Sí, por ahí. ¿Qué es lo que hiciste bien en elegirme para que te ayude? Conseguí que Sergio le levante la denuncia a tu papá. Ahora voy a conseguir que no te echen de este colegio. Quedate tranquila. Yo sé que no estás preparada para decir que no estás preparada para escucharlo. Hey, ¿qué te pasa? ¿Estás colgada? Nada, nada. ¿Quién me decía Javier? Decime. Puntamate. Ya que tiene tanta energía. ¿Puedo hacerme un favor? Vaya a la secretaría a buscar el registro. No puede ir otra, profesora. No, no querido, no. Vaya usted, que quiero empezar la clase. Vaya, vamos. Vaya, vamos a ir. Vaya, vamos a ir. Vaya, vamos a ir. Tengo la carpeta. Tengo la historia en el locker. ¿Puedo ir a buscarla? Sí, va. Gracias. Pero no tardes. No, 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 no. Pará. Pará, Pato. Estoy lista. Estoy lista para que me digas por qué me salvaste. Está bien. ¿Quieres saber por qué lo hice? Porque te quiero. Como un imbécil. Te quiero aunque... Aunque salgas con Javier, aunque me maltrate. Te quiero aunque me humilles. Yo no puedo dejar de sentir lo que siento, ¿entendés? No quiero, no quiero soltarte, no. Estoy enamorado de vos. Pará, Pablo. Basta. Viste que no estabas preparada para escucharme. No, 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 no es eso. Pará. Escuchá. Hola. ¿Qué hacen acá? Hola. Hola, Pablo. Hola. ¿Cómo te va? Bien. Estábamos charlando acá. Voy a tener que dejar la charla para después. Vinimos a hablar contigo, Ciela. Bueno, eh... Bueno, la dejo. Me voy a buscar el registro. Chao, Polita. Ciela, Martín y yo tenemos que decirte algo. Sí, pero yo tengo que volver a la clase. No, después. Después, venimos de hablar con Donofi. Te da permiso para faltar. Ay, ¿qué está permisivo? ¿Qué pasa? Se volvió viejita, ¿no? Y está más bueno. ¿Espirito? ¿A dónde fue Espirito a buscar la carpeta? ¿La quiaca? Eh, no. Lo que pasa es que vinieron los padres. Debe estar con los padres, seguro. Ah, gracias, justamente. No creo que vuelva con lo que le dije. ¿Pues nunca te cansás de rebutar con Maritza, Pablo? Ah, primero que nunca llegó a responderme. En segundo llegaron los viejos, justo. Pero no sea... Ella me preguntó, además. No sea, no, olvídate de Maritza. Tienes que volver a ser el de antes. Tienes que salir con Consuelo, con Margarita, divertirte, pibe. Mirá, ahí está. Seguro que te arrebota. ¿Y esos ruiditos? Por reloj. No me gustan los ruiditos en clase, curra. Disculpe, profesora. Estoy buscando a Maritza, a Espirito. No sé dónde está. Ah, a Espirito. Sí, a Espirito, Maritza. Sí, a Espirito. Sí, porque pensé que estaba hablando acá con los padres. Bueno, si no está, le voy a buscar a otro lado. No, 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 Pablito, Pablito, ven. No, no, no la busque más, porque la alumna Espirito se fue con los padres de viaje. ¿Cómo que se fue? En realidad es una familia que está intentando reconstruirse, ¿no? Aunque es una familia atípica, desde el amor, desde la comprensión, van a intentar... No, si yo estuve con Martín y con Sonia recién, no me dijeron que se iban de viaje. Tiene razón, tiene razón, porque no se puede preocupar la criatura, es un compañero de curso. No se meta, por favor. Perdón, ¿a quién le dijo que se fue de viaje? ¿A quién? A mí, a mí, porque yo tengo que extender el permiso correspondiente. Pero no volvió a avisar a la profesora, ¿no? ¿Cómo le le avisa a la profesora? ¿Cómo no le avisa a la profesora? Por favor, señorita Mickey Rosaleta. Es una decisión de último momento y, lamentablemente, en horas, no más, deben estar embarcándose. Yo, lamentablemente, tengo que cumplir con mis obligaciones, así que... Bustamante, vaya al aula, retorne con su actividad. Yo tengo cosas que... A ver, acá. Seguro que se fue por lo que le dije. ¿Cómo le iba a decir eso? O sea, un poco lo mejor planearon este viaje de antes. No, si Martín me lo tuvo que haber dicho. ¿No la vieron, Amaritza? Se fue de viaje. ¿Qué hago? ¿No te saludó? A mí sí me saludó. No, no puede ser. ¿Cómo? ¿Cómo que se fue de viaje? Sí, pregúntale a uno, vas a ver. No, no puede ser. Es imposible. Si no, me hubiese avisado. Sí, se fue de viaje. ¿Vichy? ¿Qué? ¿Vichy? ¿No la viste, Amaritza? ¿Es verdad que se fue de viaje? Sí, se fue con Sonia y con Martín. Permiso, te voy a pasar. Gracias. ¿Cómo no puede ser? Me hubiese avisado antes. No, no te saludo. Qué bárbaro. Hola. Hola, Javier, soy yo. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Es verdad que te fuiste de viaje? Sí. Sí, es verdad. Yo te he llamado para despedirme y para que le digas a los chicos de la banda que yo el viernes voy a estar ahí. Esperá, escúchame. ¿Dónde estás? Que te quiero hablar. Hola. ¡Hola! Te quiero aunque salgas con Javier, aunque me maltrate. Te quiero aunque me humilles. Yo no puedo dejar de sentir lo que siento, ¿verdad? No quiero llorar por ti. Hace rato te perdí. Y cuando cierro mis ojos, siempre, amor, estás aquí. Y cada lugar que recorro, tiene contigo que ver. A cada paso hay testigos de ese amor que se nos fue. Dije adiós, fue el final. Nada quedó entre los dos. Solo el sol, nuestro sol, y el dolor, y este adiós. Y te vas, y me voy, y nadie dijo perdón. Lloras tú, lloro yo, nuestro sol. ¡Marisa! ¡Marisa! ¿Estás ahí? ¡Hola! ¿Qué haces, Marisa? ¡Shh! ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se está tocando el tiro. Está Javier abajo y nosotras supuestamente estamos de viaje. No le puede abrir nadie porque no hay nadie en la casa. ¿Estás segura que no quieres que le abraja? ¡Marisa! ¡Marisa! ¿Estás ahí? ¿De qué? Tuvo cambio de plan, es menos mal que viniste, porque Marisa no va a ir al ensayo, va directamente al show. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Estás loca? ¿Cómo no me va a consultar a mí que soy la manager? ¿Qué es esto? ¿Cómo me dijiste? La acabo de enterar y no la vi a mía. Tenemos que pensar cómo resolvemos esto, los tres. Sí, ok, vamos, vamos, vamos a buscar. Recuerde que hay mucha plata detrás de todo esto y mucha gente trabajando. Marisa se fue por el fin de semana y no va a estar para el show. Sí, justo ella, justo ella que era más pesada con los ensayos. No, no, no la entiendo. No, yo, yo sí la entiendo. Pasa que Sonia y Martín están en plena reconciliación. Y seguro que, bueno, hicieron un viaje para estar los tres juntos. Bueno, igual nos tendría que haber consultado, avisado o algo. ¿Qué hacemos con los ensayos? No sé si es lo mejor, pero la única que nos queda es seguir ensayando a los tres. Sí, no, no va a ser lo mismo. Bueno, igual yo creo que Marisa no necesita tantos ensayos. Ya tiene así el show. No sé. ¿Qué pasa? ¿De cuándo le defines tanto? ¿Qué te importa? Pablo, ¿a dónde te metiste, viejo? Dale, vení, vamos. Estoy hablando, por la base. Es importante, tenés que venir. Bueno, para. ¡Para, caminá! Sí, pará. Torpes. Pasa. Callate y fíjate si son buenas noticias o no. Hola. Consuelo, ¿qué tal? Viniste a aclararme lo de mensaje de texto, ¿no? Porque no entendí nada. No, bueno, la verdad es que no importa. Igual te digo que me ha redolido que me hayas querido sacar del departamento así como hiciste, con la excusa de que tu papá me estaba buscando. No, yo no fui. Fue Tomás. ¿Dónde está Tomás? Fue Tomás. Bueno, no, no, no importa, Pablo. No, no importa, ya está. Igual te voy a hacer un favor. Y para agradecerte por lo menos lo que hiciste por mi mamá. ¿Qué? ¿Qué favor? Eh, me enteré que tu papá quiere llevarte a Pinamar el próximo fin de semana. No, no. Se enteró lo del recital, ¿no? No, no, es que no es lo del recital. ¿Y entonces qué? Supuestamente, no sé, ¿dijo algo un tal Andrade de una expulsión de alguien, de su hija, puede ser? ¿Qué?